Sí, yo soy propietario de la cinta María Risa en la caña de Albardón, por el callejón Albarrazin. Generalmente hasta hace poco era bastante tranquila la zona, pero últimamente desde el 4 de septiembre empezaron una oleada de robos tremendos. O sea, me han entrado desde el 4 de septiembre hasta el viernes pasado cinco veces ya la cinta. Bueno, el miércoles pasado ingresaron nuevamente, después de que se fue mi vecino como a las nueve de la noche, rompieron mi tele otra vez y me robaron mesa y silla, que era literalmente lo único que me había quedado afuera, porque ya no tenía nada afuera. Y el viernes a la noche ya directamente entraron a la casa. Mi viejo inclusive estaba trabajando ahí hasta las 19.30 horas y ellos ingresaron exactamente una hora después. Cortaron la cámara, se ve, yo tengo cámaras en mi propiedad, se ve justamente que se subieron por el techo del vecino, colocaron mi cámara para que no los pillara directamente de ese lado. Se deja apenas una sombra, por eso sé que la cortan ahí. Y después cortaron la otra cámara del pasillo. Fueron aparentemente con un cortador de hierros, trataron de entrar por la ventana de la cocina porque está cortada la reja, no pudieron sacarla, así que fueron por el frente a donde está la puerta, que es donde se ve el video. Cortaron la cámara nuevamente, comprobaron que mi otro vecino, que es un vecino bastante complicado, no saliera ni nada, que él, bueno, complicado por el tema del roño y demás, además que tiene como cinco perros y justamente esos días no estaban ninguno, estaban todos dentro de la casa. Tiraron piedras para ver si salía, no salió, se ve también en el video de esa parte y ya, bueno, me cortaron la cámara, reventaron con esa cortadora, cortaron las bisagras de la reja, reventaron la puerta y ya me robaron dos televisores, todas las herramientas que tenía, inclusive uno de los televisores todavía me quedan dos cuotas por par, porque lo compré en diciembre del año pasado. ¡Gracias!